Con este trabajo, Pablo Moya y todos los que han participado en esta edición recuperan un concepto, el concepto original, es decir, el lugar común como ese cuaderno donde vamos registrando algunas imágenes en este caso con las que conformamos nuestra memoria y con la que construimos entre todos la imagen colectiva, de nuestro tiempo. Pero además, desde luego tiene otras interpretaciones, es un concepto polisémico, es el lugar común que es la ciudad, es nuestra casa común. Y es una casa común mirada desde sus primeros fotógrafos, viajeros, que por primera vez registraban desde, digamos, el mundo anterior a la revolución hasta hoy. Bien, nuestro secretario de Cultura dijo cosas muy interesantes en torno a la idea de que la fotografía sobre la Ciudad de México, de diversos aspectos de la Ciudad de México, tiene mucho de lugar común. Pero como la ciudad cambia, cambia constantemente, también cambia la fotografía. Y yo creo que este muestrario que tenemos aquí de personajes y los incluidos en el libro, nos demuestran pues que la ciudad es la misma y es diferente todos los días. Sí, bueno, cada quien tiene su punto de vista y su experiencia propia. Y bueno, la ciudad, a pesar de que este libro cubre tanto tiempo, yo creo que muchas de las experiencias se vuelven a repetir cuando uno camina por las calles. Y bueno, hay experiencias nuevas también, pero cada fotógrafo yo creo que tiene su propia visión y su propio ojo y por eso mismo es interesante el libro, porque ves el retrato de una ciudad que no se puede retratar de manera definitiva, pero a través del filtro de muchas visiones se pueden ver lo que es un poco esta ciudad. Este libro nos motiva también y yo me permitiría sugerir a los fotógrafos jóvenes que salgan a recorrer la ciudad. Yo veo hoy desafortunadamente que pocos fotógrafos están registrando la ciudad. A mí me gustaría hoy cuando más fotos hacemos, cuando más se registra, lamentablemente la ciudad como la veíamos nosotros, como la retratamos nosotros, pues no se está registrando. Lamentablemente en los periódicos no se está dando espacio a la vida cotidiana, como se dio en algunos años. A mí en lo personal tampoco nunca me ha atraído poner en escena, o sea, lo que transcurre, lo que está ahí, sea un evento importante o no, quizás las cosas más simples, más cotidianas son las que ofrecen un reto mayor para hacer una foto interesante. Eso donde parece que no está sucediendo nada, pero en la que la fotografía está yendo más allá de lo que nosotros estamos viendo, eso es algo que a mí me sigue maravillando. Llegué en el 68 y de inmediato empecé a recorrer las calles, sobre todo las calles del Centro Histórico, porque yo estudiaba francés en una alianza francesa que estaba en la calle de Palma y para mí fue como una revelación, revelación desde el primer momento ir por todo el centro de la ciudad tan diferente a lo que había vivido y conocido en Villahermosa y en algunas otras partes de Tabasco. Bueno, pues para mí también, al igual que Pedro, me siento muy honrada de que me hayan invitado. Este es un libro maravilloso, bien hecho, bien cuidado, bien impreso, realmente se los agradezco a Pablo y a todo su equipo, seguramente es grande, por haber hecho un libro tan hermoso. Entonces, bueno, eso es en cuanto al objeto. Y luego me pregunté, bueno, ¿y el tema? El tema es la ciudad. Entonces, dije, a ver, ¿cuáles son los impactos más fuertes que me ha dado esta ciudad? Entonces, porque seguramente no lo saben, pero tengo un trabajo enorme, largo, me emboleté, bueno, amo la arquitectura, entonces he trabajado muchísimo en fotos de arquitectura, estuve trabajando con CEDUES, AOP y todo lo que llevaban. Era un tiempo donde había una buena mística para recuperar y conservar los edificios, sobre todo en la provincia, pero en fin, rápidamente dije, bueno, eso, el haber conocido la arquitectura cuando todavía no se tiraba, se abría el Templo Mayor, porque me tuvieron que llamar cuando abrieron unos grandes fosos abajo de la catedral para meter los pilotes hidráulicos y, bueno, me quedé sorprendida porque allá abajo estaban todos los basamentos de las pirámides, entonces, porque, bueno, todo el mundo sabe que abajo en el Sagrario y eso se ha visto, estaba el Templo del Sol, pero para mí era la primer muestra, bueno, en vivo que veo las entrañas de la ciudad, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, esa fue mi relación profunda con ella. Bueno, yo nací en Sudamérica, en Colombia, pero llegué a los dos años de edad a esta ciudad, en la que he vivido hasta hace 17 años, que nos mudamos a Cuernavaca, mi mujer y yo. Les digo esto porque yo empecé a vivir a unas cuadras de aquí, en la calle de República de El Salvador, ahí empecé a tener memoria de un ser humano y después de aquí me fui a la Colonia Tabacalera, con mis padres, a una cuadra del Monumento de la Revolución, que fotografié en 1958. Entonces, yo me siento tan ligado a esta ciudad, aunque ya no vivo en ella, salí casi corriendo de susto cuando vi todos los conflictos que tiene, decidí cambiar un poco de aire. Entonces, la ciudad para mí fue tan consustancial, tan cotidiana, que la verdad no le puse mucha atención. Yo debo decir que soy, en ese sentido, un mal ciudadano. Yo no fotografiaba mucho la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque la había vivido tanto. Es decir, era parte de mi piel, ¿no? Entonces, fui un ambulante, un fotógrafo ambulante, porque no tuve coche hasta muy tarde. Entonces, la recorrí de extremo a extremo. Mi afición por el montañismo y los bosques me llevaba también a recorrer la ciudad. Y a mí lo que me interesó de la ciudad fue su gente. Yo no me detuve casi nunca a fotografiar edificios o las cosas fastosas de la ciudad desarrollista que estaba construyendo Miguel Alemán cuando yo me hice fotógrafo. Me llamó siempre la atención la nata que tiene la ciudad, los alrededores, el otro México que no se deja ver o que ahí está, pero no queremos verlo. A mí me interesaron los mexicanos más desahuciados por la sociedad, me interesaron las vecindades, me interesó sobre todo el paisaje humano más que el paisaje urbano. Que mantenga una relación casi amorosa con la Ciudad de México y sus personajes, ¿no? Porque creo que es un poco eso. Cada día es una ciudad diferente, ¿no? Y que eso es lo interesante del recorrerla, porque también nosotros somos diferentes cada día, ¿no? Hay veces que tiene que ver mucho el estado de ánimo, ¿no? Y una predisposición a disfrutarla, porque también la padecemos y con mucho, ¿no? Pero creo que esta predisposición a disfrutarla, a caminarla, a gozarla, a conocer los recovecos y las pequeñas historias o grandes historias que nos están aguardando, ¿no? A la vuelta de la esquina, creo que es lo que nos ofrece la Ciudad de México. La fotografía que más aprecio es justamente cuando el fotógrafo logra descontextualizar algo tan cotidiano y tan banal y lo hace algo poético, algo le da una propia belleza y en el fotoperiodismo vemos mucho eso. Y en México hay una gran tradición justamente de ese tipo de fotografía. Yo creo que la fotografía ha cambiado, como todas las generaciones va cambiando un poco el lenguaje fotográfico. Estamos viviendo, yo creo que en este momento, un cambio bastante fuerte justamente porque ya no existen estos espacios como antes existían los periódicos y las revistas como Live, estas publicaciones que daban 15 páginas de fotorreportaje. Entonces, se tiene que adaptar también a una cosa como de multimedia o más artística o el fotolibro. O sea, hay como otras salidas de la fotografía y por lo tanto también el trabajo va cambiando. El ojo del fotógrafo, la educación del fotógrafo va cambiando y hay propuestas muy interesantes. Por ejemplo, se va cazando un poco la fotografía con el video, pero los temas siguen lo mismo. O sea, aún les interesa a gran parte de los fotógrafos la cotidianidad, el retrato de una ciudad, hablar de su propio entorno, su propia experiencia, la intimidad. Entonces, yo creo que estamos entrando en un momento de exploración en la fotografía y es algo que por lo menos a mí me da mucho gusto, pero es algo también que es una evolución de todo lo que ha sucedido antes. Entonces, hay que también tomar eso en cuenta y darle su propio contexto.